¡Tiger, ¿qué estás diciendo? ¿No volverás con nosotros a Bombón? ¡Claro que sí! ¡Está bromeando! ¡Está bromeando! ¿Estás bromeando, no? No, ya lo decidí. Me quedaré aquí. Tareas son pesaditas, tareas mojaditas. ¡Te lavaron el cerebro! ¡Ya te afectaron! ¡Tiger, te das cuenta de que estás hablando de tareas, ¿verdad? Sí, me gustan las tareas. Hasta me dieron un cilvato de caracol de maestro junior de tareas. Es gracioso. Chicos, tenemos que volver a Bombón. Es más que diversión y juegos. Vi algo en el Salón de Espejos. Me llevaron a otro mundo donde era princesa y tenía un ejército y monté libélulas hechas de energía. Y luché contra bolas de musgo y salvé al reino. Sé que suena loco, pero es la cosa más real que he vivido. ¿Ves? Hay que volver a Bombón. Jam es una princesa. Lucha contra libélulas con láseres y burbujas de musgo. Tiene sentido. No puedo rechazarlo. Espera, espera, espera. Estoy confundido. ¿Yam es princesa? ¿Sabes qué? Puedes quedarte aquí y disfrutar tus tareas. Adiós, tareas. Hola, Bombón. Pero... ¡Esperen! ¿Nos acusaste? ¿Qué está pasando? Tiger sopló su silbato de caracol de maestro junior de tareas y Visi sostiene lo que parecen ser planes de escape. Lo que significa que Visi y Jam estaban planificando un escape de regreso a Bombón. ¡Ja, ja! ¡Es muy bueno! Si me disculpan, tengo que ir a ayudar al dulce viejo abonfoso a cruzar la calle. ¡Mueva sotén de Alfa! ¡Fuera! Presumido. ¿Iban a ir a Bombón? Después de todo lo que hablamos, están quebrantando el ser arenados. ¡Incluso hasta cantamos! Su castigo será peor que doble o triple arenados. Ahora estarán... Super... Arenados. ¿Esto es ser superarenados? Estar superarenados significa hacer muchas tareas usando estos suaves y graciosos dientes de león. ¿Y tú qué hiciste? ¡Peligro! ¡Peligro! Bienvenidos al escuadrón de tareas. Soy el jefe de tareas, el Sheriff Alfa. Nada de lo que hagamos será divertido o sencillo. Pero recuerden, todas nuestras tareas son por el bien de la sociedad. ¿Están listos para ayudar? Primera tarea, recolectar cristales de burbuja de la Cueva de la Iridescencia. Segunda tarea, romper sus cristales de burbuja en pequeños pedazos diminutos. Tercera tarea, llevar los cristales de burbuja a la cima de la montaña chispa hasta que los rayos los golpeen. Elisette errita. ¡Peligro! ¡Peligro! Y ahora la cuarta tarea. Viertan ese sirope en mis waffles submarinos. ¿Todas esas tareas eran para que coma waffles? Dijo que estas tareas eran por el bien de la sociedad. Yo soy miembro de la sociedad, ¿no? ¡Ya lo escucharon! ¡Viertan el sirope en esos waffles ahora! ¡Oh! ¡No voy a guardar! ¡No voy a guardar! ¡No voy a guardar! ¡Debes resistir! ¡A trabajar! ¡Esas lombrerrisas no se van a recoger solas! ¡No dejan de reír! ¡Las enloqueció! ¡Oh! ¡Se fueron de viaje por carretera! ¡Y se conocieron mejor! ¡Halen los pretzels! ¡Peligro! ¡Es una vergüenza obligar a la princesa a hacer tareas! ¡Caballeros! ¡Bajen la cabeza avergonzados y digan! ¡Oh! 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 ¿Ah?! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Crecer es difícil. ¡Oh! No te vi allá. Hola, pequeño. No quiero aburrirte con mis problemas. Dejaré que te sientas aquí en paz. Y luego me quedé atrapado en el CP Flip. ¡Otra vez! Y un montón de espadines tuvieron que sacarme. ¡Fue muy vergonzoso! ¿Pero Bici se dio cuenta? ¡No! ¡Nunca lo hace! Y tiene el descaro de pedirme que vuelva a Bon Bon. ¡Pues adivina qué! ¡No me gusta Bon Bon! ¡Me gustan las tareas! ¿Qué les parece muy raro? Ok. Me siento mejor. ¿Cómo hiciste eso? ¡Cierto! Bici y yo tenemos que hablar. Hay que ser sinceros. Y todo estará mejor. Hagamos eso de nuevo. Tareas. Limpian el estanque. Tareas. Mantienen el musgo verde. Tareas. Bici... Bici... Quero Tyger. Me fui nadando a Bon Bon con Jamm. Posdata. Cierra la boca. ¡No me haga daño! ¡No tengo nada que darle! ¡Vamos! ¡Gancho derecho! ¡Gancho izquierdo! ¡No es el gancho! ¡No es el gancho! ¡Señor Titanic! ¡Señor Titanic! ¡Ayúdenos! ¡Suéltame, pújil pernicioso y puntiagudo! ¡Oh! ¡Espadines! Bici y yo nos iremos nadando. No podemos decirle adónde ni por qué. Fer es muy peligroso y queremos usar sus aletas desmontables para poder llegar allí. ¡Está bien! ¡Guau! ¡Ahí están todas mis aletas desmontables que recogí durante las lluvias! ¡Son perfectas! ¡Sí! ¡Sin duda podremos usarlas para volver a Bon Bon! ¡Ah! ¡Ahí brinca hondo y el circo y loco! ¡Sí! 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 ¡Ni idea de que sea! Bueno, diviértanse. ¡Bien! La fase 1 está completa. Lo que tenemos que hacer ahora es... Se suponía que dejarías la carta mañana. ¿Se irán? ¿Sin mí? Nunca pensé que eso sucedería. Bueno, al menos yo no soy un chismoso. ¡Oye! ¡No soy un chismoso! No soy un chismoso. ¿No queremos irnos sin ti? ¡Sí! ¡Ven con nosotros! ¡No! ¡No me gusta Bon Bon! ¡Ah! Voy a olvidar que dijiste eso. Las máquinas son muy rápidas, los juegos son ruidosos y la comida me dio dolor de barriga. Chicos, ¿nos estamos separando? Dijimos que haríamos todo juntos. ¡Sí! ¡Ese incluye a Bon Bon! ¡Aletas arriba! ¿Todos a favor de volver a Bon Bon? No se preocupen. Su secreto es a salvo conmigo. ¡Pinten bien esa valla, Escuadrón de Tareas! ¡Y que estos demonios resbaladizos no se escapen! ¡Tuvo que ir al baño! ¡No fue antes de irse de casa! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡El dolor es una ilusión! ¡Una ilusión! Es hora. La operación Regreso a Bon Bon está en marcha. ¿Aleta de bola? ¡Lista! ¿Qué sucede? ¡Me siento algo raro! ¿Quién te hizo esto? ¿La red? ¡Lista! ¡Estamos bajo ataque! ¡Los enemigos están en todos lados! ¡Llamando a los refuerzos! ¡Repito! ¡Llamando a los refuerzos! ¡Llamando a los refuerzos! ¡Quiero hacer la siguiente! ¡Quiero hacer la siguiente! ¡Bueno! ¡Aletas de gases! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡No! ¡Ale, Tapini! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ya no más dientes de león! ¡Sí! ¡Somos libres! Y ahora, todo lo que tenemos que hacer es... ¡Cuidado! ¡Oh, qué asco! ¡Pisi! Oh, hemos ahora. ¡Ya no soy una bola! ¡Ya no soy una bola! ¡Aléjate! ¡Aleta grande! ¡Soy libre! ¿Dónde está Bici? ¿Tienes la aleta de escape? ¡Sí! ¿A dónde se fueron los espadines? Si no los veo en tres segundos, comenzaré un grupo de búsqueda. Y aletas de duplicados perfectos. ¡Es una broma! Esos no engañarán a nadie. ¡Ah, ahí están! ¡Hola, Bici! ¡Hola, Jam! ¡Qué bueno verte! ¡Te ves bien, Bici! ¡Te ves genial, Jam! ¡Pero, pero, pero! ¡Estoy cansado! ¡Necesito el tobogán vibrante! ¡Necesito el brinque y bota! ¡Despierten! ¡Despierten! ¿Lo... lo logramos? ¡Lo lograron! ¡Bienvenidos de nuevo a Ponko! ¡Fíjense! ¡Woo! ¡Oye, eso es injusto! ¡Woohoo! ¡Ouch! ¡Sí! ¡Siii! ¡Woo! ¡Oh! ¡No! ¡Woo! ¿Empatamos de nuevo? ¡Es la vigésima séptima vez consecutiva! ¿Sabes lo que significa? ¡El mejor de 28! ¡No haces tareas! ¡No te gustan los adultos! ¡Sólo quieres divertirte! ¡Finny! ¡Eres el amigo perfecto! ¡Wow! Eh... ¡Gracias, Bizzy! ¡No sé qué decir! ¡Tres, dos, uno, nada! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Querido Tiger! ¡La vida en Bon Bon es lo mejor! ¡Tengo récords de más dobleganes seguidos, con los ojos vendados y más trofeos comidos! ¡Son de caramelo de agua dulce! ¡Estimado Bizzy! ¡Me alegro escuchar que Bon Bon es genial! ¡De hecho, me he estado divirtiendo mucho aquí con las tareas! ¡Estoy reconstruyendo el Briny Brook! ¡El techo perfecto! ¡Veamos cómo se ve tres insectos más arriba! ¡Hasta hice un nuevo amigo! ¡Steady! ¡Querido Tiger! ¡Qué bien que hayas hecho un nuevo amigo! ¡Yo hice cien! ¡Hola! ¡Hola, Chalmy! ¡Diente filado! ¡Hola! ¿Qué tal, flotis? ¡Jam! ¡También se la ha pasado genial! ¡De hecho, apenas así la veo! ¡Cuida tu estribor! ¡Evita esa flotilla en tu flanco y nunca te rindas! ¡Entendido, princesa! ¡Sí, es muy obvio! ¡No extraño el hogar! ¡Tu amigo Bizzy! ¡Bailer! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Toma al Zoológico Azul! ¡Wow! Simplemente no hay suficientes horas en el día, ¿verdad? ¡Sorpresa! ¿Qué sucede? ¡Te felicito, Tiger! ¡Has sido ascendido a maestro de tareas experto! ¡Y eso es muy, muy, muy importante! ¿Me ascendieron a maestro de tareas experto? Vemos tu arduo trabajo y no podríamos estar más orgullosos. ¡Que hable, que hable, que hable! ¡Vamos, di algo bueno! Este es el día más feliz de mi vida. ¡Espera! ¡Traigamos a tus amigos también! ¿Ocurre algo? ¡Sí! ¡Quiten esa pancarta! ¡Es un peligro para la seguridad! ¡Apaguen esas velas antes de quemar este lugar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Claro que sí! ¡En eso estamos, señor! ¡Y limpien ese confeti! ¡Ya escuchaste, Bolo! Quizás cometimos un error. ¡Vamos! 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 ¡Viszy! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Libramos una gran guerra con las bolas de musgo! ¡¿Gran guerra?! ¡Firmaremos un tratado de paz! ¡Es un honor increíble! ¡¿Qué?! ¡Quiero que estés ahí y conozcas a todos! ¡Especialmente a Gilrat! ¡Vamos! ¿Desapareció? ¿Qué desapareció? ¡Los espejos! ¡El mundo Gilrat! ¡Todo! ¿Por qué no vienes al Zip y Flip con Finny conmigo? ¿No me crees? ¡Estaba aquí! ¡Lo prometo! ¡Ayúdame a encontrarlo! ¿Qué escalofriante? ¡Yam, tranquila! Esto no es muy divertido. ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Quién eres tú? ¡Oh, lo siento mucho! ¡No me presenté como debía! ¡Mi nombre es Cola Bufanda! ¿No ven mi bufanda? ¿No ven mi cola? ¿Qué quieres? ¡No quiero nada! ¡Solo quiero divertirme! ¡Y ya saben lo que dicen! ¡Sin diversión no hay pompón! ¡Se están divirtiendo! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé, pero sigue nadando! Fini, ¡tenemos que sacar a todos de pompón ahora! ¡Es una situación de código rojo! ¡Tenemos que bajar el idiato! Esperaba que nunca volvieran. Fini, ¿de qué estás hablando? ¡No lo sé!